Señores, vamos a algo lindo, porque todavía en este país hay gente que se quiere, se ama y se compromete. Y apuestan al amor. No son muchos los casos que podemos poner, pero menos en este medio. Apuesta por el amor. Miriam Lanzón, y bueno, se ha comprometido con su pareja, que ya lleva un par de años. Sí, varios años. Y un par de años. Vamos a escuchar. Dos preguntas de First. ¿Extrañás a Nora Cárpena? A Nora la adoro, yo trabajé con ella. Fue mi suegra en una novela, la adoro. Lo que pasa es que estuvimos ciertamente poco tiempo, pero más, Nora, la adoro. ¿Hay algún resquemor con el jurado, con la producción, con algunos participantes? ¿No? En general, viste, estuvimos hablando con Pacho, que dijo, bueno, yo quiero hacer divertir a la gente, pero el jurado no entiende. Palabras más, palabras menos. Y el jurado está súper exigente. La verdad es que están súper exigentes y, qué sé yo, hay cosas que no se entienden, sí, obvio. A veces te rompes el alma haciendo algo y después evalúan algo y decís, mmm, lo hizo. Y le ponen re buena nota, pero bueno. Por ahora venís bien vos, tranquila. ¡Ay! ¡Ay! O sea, le vengo poniendo todo, pero siento que todavía no contento ni es lo suficiente. Cambiando de tema, ¿te comprometés con tu marido, no, obvio? Me comprometí, ya. Bueno, ¿cómo está esa relación? Bien, increíble. Muy contentos, apostando a más. Qué bueno que después de todo lo que pasó se vuelven a elegir. Eso me parece que los afianza como pareja. Sí, obvio, obvio. La vida misma, ¿no? Yo creo que la vida es eso. Ir atravesando obstáculos y siempre apostar a más. Al menos a mí me gusta así. ¿Casamiento? ¿Te gustaría formar alguna familia o así podrás también? Somos una familia. Somos una familia, sí, es verdad. Somos una familia, ya. Disfrutamos tanto de nuestra casa, de viajar, de... pero sí, obvio, por supuesto, que sí, siempre, ¿eh? Siempre hay planes y que también la vida nos vaya sorprendiendo. ¿Hay algún tipo de... ¿Hagape, algo? ¿Hagape? No, queremos esperar que se abra un poquitito más, este, viste, todo como para reunir a la gente que queremos, tranquilos, sin quilombo. Todos invitados, me gusta eso. Te trafas un montón. Sí, todos. Sí, nos encanta verla así, contenta, feliz, por supuesto. Hubo una crisis importante en esa pareja, pero... ¿La superaron? Sí, la superaron. Fue en diciembre con el calor de Brasil donde dice que fue una propuesta en conjunto, no es que él fue y le dijo, querés comprometerte. Ella también lo incitó y hicieron algo más íntimo y quizás vengan los hijos. Qué bueno, porque... Un escándalo la separación de ellos. Sí, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Ah, no me acuerdo. ¿Cómo era? Siempre las separaciones son escandalosas. Claro, ¿cómo fue que no me acuerdo? Fue súper mediática en la puerta de la casa de ella, él entrando y pasaba. ¿Y se acuerdan? Que ella luchaba. Fue un escándalo. Yo me acuerdo de... Y además del tema de, bueno, de la infidelidad. Decirlo. Y lo contaron. Bueno, pero si pasó, lo contaron ellos. Salieron las fotos. Es correcto. Pero lo contaron ellos además. ¿Te acuerdas que salió la de Katherine y no sé qué? No me acordaba. Fue un escándalo. Pero bueno, está bueno que hayan podido superar la infidelidad. El amor, mi amor, triunfo el amor. Gracias, señor.